Buenos días de nuevo. Bueno, ya terminé esta parte ya. Como pueden ver, puse ahí las borgambinas moradas y ya serían tres plantas cuando esto empieza a florecer de amarillo, que esas son las alamandas, y estas empiezan a florecer como de púrpura, lo que es la ciruela. Todavía no ha dado ciruela, pero bueno, por lo menos florece a veces. Pues entonces yo, ya serían tres en una. Tres en una. Entonces esta es la borgambina morada. Miren qué linda. Quedó aquí. ¿Qué me pega con esta que está aquí? Un momento que voy a recibir unos niños. Un momento. Videos para YouTube. Soy famosa, ¿qué te cuento? Vamos, apúrense para que no salgan en el video. Un momentico, por favor. Bye, que tengas buen día. Suerte. Siéntense allá en el portal para terminar el video. Por favor, buenos días, mis amores. Qué lindas están ustedes. ¿Van para una fiesta o para un daycare? Para un daycare. Uy, qué nice. Bueno, vayan y siéndense allá en el portal. Bien, entonces, lo que hice fue, ya como vieron, puse allí las bocambillas moradas. Esta, repito de nuevo, esta quedaría aquí en el medio, que es la reina de este lugar, con su maceta azul. Miren. Y aquí, entonces, la bocambilla morada. Claro, esta bocambilla, señores, esa que está allí, esa voz que puse allí, que siempre van a ponerse tan grande como esta. Y eso se va a ver. Que qué les cuento. Que déjenme decirles, si tengo que cortar la mate ciruela, para que se vea. Siéntense en el portal, porque yo voy para allá ahora y se pueden ver. Siéntense en el portal. Gracias, Cucuza. Bueno, aquí. ¿Cuál es el plan para este? Esto va a ser mañana, porque ya empezaron a llegar los niños. Y qué les cuento. Voy a llenar esto de tierra. Todo eso, entre piedras, todo eso, voy a llenarlo de tierra. Y ahí voy a sembrar unas plantas que sean permanentes para unirlas con esta. Con esta que está aquí. ¿Ven? Y entonces, todo eso que sea de flores debajo, se vería muy bonito. Miren. Mírenlo desde aquí para que vean qué bonito se vería si estuviera lleno de flores. Entonces, bueno, por este lado de acá. Miren, bueno, esto hay que ver. Aquí no hice nada, nada más que eché agua. Pero miren qué belleza. Yo se las mostré el otro día, pero cada vez más bella. Miren estas. Miren estas mandebilas. Qué preciosas, señores. Qué definida la flor. Una cosa increíble. Y las de abajo están así, un poco para debajo, porque les eché agua ahora. ¿Ven? Yo trato de no echarle nunca agua a las flores, pero a veces, bueno, se va un poquito. Esta la podé. Esta la podé. Porque estaba ya llenita, llenita. Y estaba muy por debajo, ¿ven? Estaba bien caída. Y me da miedo que se me meta algún animal ahí. Entonces, bueno, miren qué bonito. Qué bonita está esta. Aquí, yo les había mostrado que había puesto la maceta sin sembrar de esta bugambilia matizada. Bueno, ya anoche la sembré. Ya está sembradita ahí. Y ahora, miren cómo está florecida. Y ahora que coja cuerpo. ¿Ven? Ahora que coja cuerpo eso y se ponga bella. Que llene todo este espacio aquí. Miren dónde puse la moradita. Qué bonita quedó ahí. Porque entonces estaría allí el pinito aquel. Bueno, el helechito aquel. Aquí este otro. Y ella en el medio. Miren qué linda se ve. Y entonces aquí, que yo tenía unas rosas, las quité. Acuérdense que todas las rosas están en enfermería. Bueno, aquí puse lo que es la alamanda. Cusi, por favor, no me quites el estrellato. Un momentico, habla un poquito más bajito, mi negrita. Porque si no te oyes tú y no me oigo yo. Bueno, estas dos las uní. Es decir, esta es una alamanda y esta es la otra. Que yo saqué de ahí donde le mostré las piedras ahora. Ahí estaba esa alamanda que fue la que se me echó a perder con el frío y con los aires. Que hubo hace como dos o tres meses. Y yo pensé que no se iba a dar. Señores, miren qué linda. Yo se las mostré allá detrás. Bueno, pues las sembré junto con esta. Para que todo esto se me llene de flores amarillas. Esto va a estar para comer y para llevar. Y entonces vamos a verlo desde aquí. Esto queda igual. Ah, otra cosa. Aquí ya les dije que estaba saliendo la otra alamanda amarilla. Bueno, pues esta parte de aquí probablemente quite este tronco. No sé dónde ponerlo con los niños. Déjame ver dónde ubico la estatuilla esta. Porque tiene que, a mí me gusta que esté aquí para que se defina. Que aquí se cuida el niño. Y ponerla sentada, no sé si en los bancos que tengo allí. No sé. Y aquí entonces sembrar también. Ven que hay bastante espacio. Echar bastante tierra. Quitar toda esa piedra. Y sembrarla para que me salga con la alamanda las plantas que yo siembre allí. Me va a quedar bien bonito y así luce más jardín. Entonces, bueno, ya saben, ya conocen ustedes la... No me olvides. Y esta parte queda igual. Ahí está la palomita con sus dos pajaritos. Muy feliz. Entonces, bueno, así queda. Miren. A esta alamanda que está aquí. Miren. Estas flores de alamanda. Esta sale de aquí. Y yo lo que le hice fue que le puse unos... Ven, unos cordeles de aluminio. Unos alambres. Y se los subí hasta allá para poder trepar la planta. Recuerden que esta planta es trepadora. ¿Ok? Ella no es de colgadera. Es decir, ella no. Ella lo que es trepadora. Ella tiene unos gajos bien largos. Y se va trepando por donde vaya cogiendo y por donde ustedes la vayan poniendo. Entonces, bueno, a saludar a mis venaditos. Hola, ¿qué tal? Y bye, bye, bye. Cuidado. Ah, puse el pino allá. El pino que había puesto. Miren, lo puse allí. Miren qué bonito queda allí. Que les voy a decir algo. Probablemente lo que siembre aquí sea el pino ese. Para que se vea entonces esta planta saliendo. Como tengo tantos pinos allá detrás en la parte de la enfermería que no sé dónde ponerlo. Lo una con ese. Y se me llene todo esto de pino así debajo. Sobre las rocas que caigan esos helechos. Vámonos, helechos. Elechitos. Ven ese. Yo creo que sería buena idea. Bueno, déjame ver. Y el fin de semana ya pintamos la reja. Déjame cerrar bien aquí. Que mi esposo salió. Aranza. Briana. ¿Pueden traerme las llaves un momento para cerrar la puertecita hasta que lleguen los demás? Bueno, entonces, así quedó todo. Y muchas gracias. Y bye, bye, bye. Cuídense que de los buenos quedamos bien pocos. Bye, bye, bye. Los de al lado están todavía en crisma. Miren. No ha pasado todavía. Todavía para ellos no estamos en el mes de marzo. Miren, estén en crisma. Miren qué lindo. Bueno, bye. Bye.